Música Oye chinita cualquier tema, arrepentida tú volverás, tú volverás, cuando lo tengas a quemar, será muy tarde tu retorno. Música Cuando lo tengas a quemar, será muy tarde tu retorno. Música Ay compadrito que puedo hacer, ay comadita quiero tomar, quiero tomar, quiero beber para olvidar, y calmaré este dolor. Música 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 Al fin, al fin ya se fue, al fin, al fin no volverás, al fin, al fin ya se fue, Al fin, al fin no volverás, al fin, al fin ya se fue, al fin, al fin ya se fue. Música 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 Música